fíjate que pensaba que había subido nivel pero en realidad nos queda nada para subir nivel 7 todavía madre mía y ahí hasta nivel 81 o por ahí ¿qué hay ahí? como un bosque vamos allá bien como veis la marca ya de donde tenemos que ir nos sale como una especie de cuadradito con lo cual digamos que estamos en la zona correcta ya estamos con las trampas este no llega arriba efectivamente mirarla ahí ya está muerto ahí está ven aquí pequeñín yo tengo más mana que tú vamos a ponernos el hacha esta porque parece que pega más sí señor muy bien ahora qué madre mía y ahora cómo cojo yo mi mi poción no quita vaya tela vale vamos a ver por aquí un cofre hacha de guerra de acero bueno esta hacha es igual que la que tengo yo prácticamente simplemente que la mía es de draug y esa es normal no 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 al ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toma hachazo en la boca Vale Hay que tirar de otra palanca Que esperemos que esté por aquí Aquí Un encantador arcano Ya os enseñaré cómo funciona Pero no aquí Voy con peso Mierda, a ver Armas, vamos a soltar armas Que tenemos varias Por lo que vemos La maza por ejemplo ya no me vale La maza esta tampoco Vale, perfecto ¿Qué hace esta cadena? Cierra, vale Pues abre Vamos a seguir bajando ¿De aquí qué hay? Nada Ahora sí hemos subido el nivel Bien Vamos a ponernos un poco de salud Y a ver si nos deja ponernos ya Restauración principiante Para gastar menos mana Y de momento eso Bien Bueno Estos son esqueletos normales Como veis Les hacemos polvo Prácticamente con una leche Y ya están Ya están muertos Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Bueno Pues aquí tenéis Otra palabra Para la voz Volverse etéreo El Cetún llega al vacío Cambiando tu forma Ahora que no puedo hacerte Daño Vale Pues eso Nos hacen etéreo Y somos inmunes al daño Viene bien para Algunas partes difíciles Que hay en este juego De algunos Enemigos que tienen Unos ataques Muy muy potentes Esquivar ese tipo de ataques Cuando supongamos Que nos los van a tirar Pues con eso Nos hacemos inmunes Y es útil Es bastante útil Bien Bueno y ahora ¿Para dónde? A ver Que tenemos que buscar todavía El cuerno del Tío este Y tiene pinta De que va a ser Aquí no A ver Que veamos el mapa Tenemos que ir por aquí Hay que subir arriba Otra vez Abajo era para Coger el grito Pero hay que subir arriba Para seguir la misión Vamos para arriba Efectivamente Por aquí Bueno Pues por lo que parece Aquí Habrá un puzzle Estoy escuchando Un esqueleto Poción Y nada más Aquí hay un puzzle O algo Vale Ya sé Como Lo que tenemos que hacer Vamos a ponernos El torbellino Y lo que hacemos Es que nos acercamos Lo abrimos 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 Uy Casi Vale Vamos a intentarlo Otra vez Bueno Bien Por fin Que soy yo Por ahí Bueno 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 Que me quemo El culo entero Por ahí Viene otra araña O algo Mírala En el aire Se ha quedado Eh Quieta Madre mía Que viaje A ver Pociones Decuración menor Tranquila Hombre Tampoco es plan Que te pongas así Madre Que te cojo Y te Bueno Pues creo que ya estamos aquí Por aquí Por aquí tiene que estar ya El cuerno Que ha pasado Que ha pasado por ahí Madre mía Madre Tengo miedo ya Ese es el cuerno No Es una nota Sangre de dragón Tengo que hablar contigo urgentemente Alquila el desván Alquila el desván de la posada El gigante dormidón Cauce boscoso Y nos rubiremos allí Un amigo O sea Se han llevado Mi cuerno Y encima me deja una nota aquí Para que vaya por él Cojonudo Bueno 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 por lo menos Algo de oro Nos vamos a llevar A ver Venga Pilla ahí Todo lo que vea Armadura De restauración mayor Vamos a coger Vamos a coger pero para venderla El camino Lo hechizo ilusión Vamos a cogerla también Vamos a dejarnos armas aquí Que no nos valgan para nada O cosas que tengamos Que tengan mucho peso Por ejemplo Los martillos estos Vamos a soltar este Que es el que menos vale Y con eso ya Como veis Ya tenemos Los martillos Y las armas de manos Pesan muchísimo Bien Bien Antes de ir al Cauce boscoso Vamos a pasarnos Por morzal Simplemente para activar Para activar El El Viaje rápido Y ya lo tengamos Por si alguna vez Necesitamos viajar rápido allí Que Seguro que vamos a A tener que hacerlo Bueno pues aquí Ya habíamos estado Como recordaréis Por aquí Se sale También Ahora que veo El peto este aquí También deberíamos empezar A subir un poco Herrería y demás Luego enseñaré De cómo Aunque no vamos a hacer Mucho uso De ella Ahora Porque Con un mago No nos va a hacer Mucha falta Pero bueno Por subirla Que esté ya en la guía También dentro De cómo se sube Y cómo Se hacen armas Y armaduras O con mi guerrero Por ejemplo Sí que usé bastante El tema de las armaduras Son bastante buenas Las que se hacen Luego si las mejoras Y las encanta Ya te hace una armadura A tu gusto Que funciona bastante bien A ver Mapa No Fuera De aquí Ubicación actual Vamos a ver Si se quita el mapa ese Mapa mundi Ahora Por aquí Se va a morzar Vamos a fijar el destino Y así lo tenemos ahí Puestecito Y vamos para allá